¡Es el reto de viernes, dudes! Se preguntarán, ¿por qué ese güey se ve como un mono de Fortnite? Bueno, el reto de hoy consiste en usar todo el equipamiento blanco. Todo. Este, puse esta pistola porque era la primer pistola que nos dan. Y... ¡Oh! Y un lanzagranadas blanco, dudes. ¡Oh! 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 ¿What? No, 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 no. Vámonos. ¡Oh! ¡Si les hice daño, güey! ¡Pela, pelas, monkey! Oye, llevo una rocha de cinco. ¿What? Ahí vamos al monkey. Vámonos, vamos. ¡Ay, pinche monkey! Te salvaste, dudes. Por nada te salvaste. ¿Qué? ¿Tengo una espada? ¡Ah, dudes! No encontré una espada... ¡Oh! ¡No! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Puta! No encontré una espada blanca, dudes. De hecho, no encontré ningún tipo de heavy blanco. Esta es una espada verde. ¡Ay, güey! ¡Neta conmigo, güey! ¡Adiós! ¡No! ¡Vamos! ¡Quiero irme de ahí! ¡Pinche madre, güey! Ese smoke fue muy bueno. ¡Maldito T-Jone! ¡Pisa de shit! ¡No! Ese vato... ¡Dude, neta me enfrentaste tan débil! ¡Toma! ¡Ja, ja, ja! ¡Quiero este heavy! Que no me va a servir de nada, ¿verdad? ¡Pisitillo! ¡Ay, no! ¡Mátalo, por favor! ¡Ah, rayos, no! ¡Ah! ¡Ah, le di what! ¡No manches! Tiene muy poquitas balas. ¡Ah, changos! Ya lo tenía. Era mío y lo dejé ir. ¡Oh! Changos, 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 changos. ¡Vámonos, vámonos! ¡Ay, chepané! ¡Oh! ¡No manches! ¡Ay, güey! ¡Estaba infeliz! ¡Je, je, je, je! ¡No manches! ¡Pinche super! ¡Ah! ¡Te moviste, infeliz! ¡Por eso te voy a matar! ¡Je, je, je! ¡No, estoy muy lejos! ¡No man! ¡What? ¿Solo a uno? ¡Neta! ¡No manches! ¡Je, je, je! ¡Sí, veo mi mono! Así parece Fortnite. ¡Ja, ja! ¡Toma! ¡Oh! ¡Súper wrecked! Tenía heavy al vato. Tenía... Muy bien. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Changos freaking monos! Ya, ya no voy a gritar maldiciones porque Clarissa ya llegó. Ya se veía ser un arma... Un arma puritana que no se va a enojar con nadie. ¡Oh, no inventes! ¡Oh! Este lanzagranadas está bien genial. No sé para qué quieren de Mountaintop. No. ¡No! ¡Ay, no más! ¡No! ¡Vete a la... No... ¿Qué pedo? ¡Toma, bitch! ¡Oh! ¡Vamos a bailar! ¡Bitch! ¡Ups! ¡I did it again! ¡Espero que no! ¡Me bajen el video por derechos de autor! ¡Mamas anyway! ¡Ah! ¡What! ¡Ah! ¡Ay, no! Me acabo de meter en un embrollo muy grande. ¡Oh! ¡Te vas a morir! ¡Jeje! ¡Ah! Bueno. Bueno. Ahí le llevamos. Me está sorprendiendo muchísimo este lanzagranadas. Honestamente. ¿Qué pedo, no? Pero esa espada. ¡Oh! La odié tanto. Tanto, tanto. Cada día un poco más. Pequeña traviesa. You can fight. ¡Vamos a bailar! ¡Ups! ¡I did it again! ¡I play with your... ¡Mámenes! Déjate de idioteces más, por favor. A ver. ¡No le atiné! Y no se está moviendo. A ver. ¿No se murió? ¿What? Bueno, a ver. Toma. ¡Uoh! Hola, dogma. A ver. Tú vas a ser nuestro conejillo de indias. ¡Muy bien! ¡Cuidado, imbécil! ¡No mames, teammate! ¡Dudes! Quiero agradecerles muchísimo que me hayan acompañado durante todo este video. Eh... Este lanzagranadas no es la gran cosa, ¿verdad? Pero hace su trabajo. ¡Ja, ja! Y, dudes, gracias de verdad por acompañarme. Espero que os haya gustado el video. Y nos vemos muy pronto. ¡Cuídense mucho! ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!